Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, mi canción Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la, mi canción Por la noche yo no puedo dormir, y de día no hago más que soñar Tengo ganas de reír y reír, y no paro de cantar y cantar Aunque creo que está cerca de mí, me parece que la puedo palpar Y aunque quiera mi canción escuchar, no sé cómo ni por qué Lo que ayer era un planeta sin más, esta noche es una estrella y también mi canción Un besito es el amor que llegó mi canción, mi primera voz Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la, mi canción Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la, mi canción Voy corriendo por ahí sin saber dónde estoy ni a quién voy a encontrar La canción que está luchando por ser el amor, poco a poco yo la siento llegar Porque creo que está cerca de mí, me parece que la puedo palpar Y aunque quiera mi canción escuchar, no sé cómo ni por qué Lo que ayer era un planeta sin más, esta noche es una estrella y también mi canción Lo que siento es el amor que llegó mi canción, mi primera voz La-la-la-la-la-la, tra-la-la, 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 mi canción ¡Gracias! ¡Gracias!